Qué bueno es estar al lado de esta gloria del merengue mi amigo Charly Rodríguez. En breve estará cantando para nosotros. La bella Chanti con un grupo de jóvenes. Chanti, ¿qué me tienes ahí, amiga nuestra? Bueno, no importa si es Ller o si soy yo. Mira, ayúdame con el silencio que tengo un mensaje, por favor. Un mensaje de Lleralogando, escucho. Atención. Oye, muchacha. ¿Lo que te voy a decir? Mandó a decir el guardia del arsenal que él se pone colorado cada vez que lee lo que dice el papelito. Charly Rodríguez. El león. Dime de una estrella ese, Gérald. Dale, Charly, dale, Charly. ¡Echo mío! ¡Cógelo! ¡Cógelo! Y ya la céntica. Todo el carácter. Lo que tiene así. Y yo me siento. Y aania. de mi corazón, me gustan tanto me enloquecen, que no los puedo yo ocultar, por todos lados que aparecen, como ilusión en mi mirar, el secreto, que yo quiero compartir, nuestros ojos, tú les dándoles a mi vivir, pero esta noche no hay más luna, que como tú me alumbre más, en mi alma crece una fortuna, por tanta vida que me da, te quiero, te quiero, te siento en mi pecho, ese gran amor que te tengo, latido, latido, lo llevo conmigo, no quiero ser más que tu amigo. Más que tu amigo, más que tu amigo. Me gusta tanto me enloquecen, que no los puedo yo ocultar, por todos lados que aparecen, con ilusión en mi mirar, te quiero, te quiero, te quemo en mi pecho, ese gran amor que te tengo, latido, latido, lo llevo conmigo, no quiero ser más que tu amigo, que tu amigo. te quiero, no quiero ser más que tu nov won. Te quiero que tu amor, sigo, me enamoré, me quiero. tu alivio, ojalá, a la pena, mi tizuelo, tu loco. A que tu amuró, a que tu amuró, rebe de enamorado. El León, Charly Rodríguez, en el show del mediodía, compañeros, la telerealidad. En términos de español, Gerald, contigo de nuevo. Bueno, seguimos en música y con este caballero uno no sabe qué es más interesante, si hablar o conversar. Podemos hablar un poquito también, si tú quieres. Sí, claro. Y la pregunta, ¿para cuándo? Eso va después de un tema, por favor. ¿Se está oyendo? Perfectamente. Ah, sí. De verdad que, Gerald, gracias a todo el elenco que está aquí, como siempre. Quiero recordar, ya que no tenemos mucho tiempo, que esta noche estaremos en el Hotel Barceló, ahí estará Henry García, Carlos Papín, Diomedes, el artista, y este jovencito que está aquí. El piqui, el piqui, el piqui. ¿Qué intención venimos a continuación en lo que los muchachos preparan sus preguntas? Bueno, vamos a hacer un tema ahí que la gente lo conoce. ¿No dame el título? El beso más caro. El beso más caro. El beso más caro y el merenguero más cotizado. Charlie Rodríguez. Una muchachita me dio el beso más caro, se lo dijo yo, mi compañía, oiga mi relato. Una muchachita me dio el beso más caro, se lo dijo yo, mi compañía, oiga mi relato. De no de 15 pa' 16, la muchachita que me besó. Beso tan fuerte, no soy sexual, que enseguida me despertó. De no de 15 pa' 16, la muchachita que me besó. Cuento mi relato que fue la orilla del río, donde la muchachita me dio el beso pedido. Cuento mi relato que fue la orilla del río, donde la muchachita me dio el beso pedido. Toda la plata que yo tenía por ese beso se regastó, porque el dinero no fue chiquito. Enseguida a mí me encantó, toda la plata que yo tenía por ese beso se regastó. Ah, la verdad. Hoy te pida por un beso tuyo, yo me quedé pobrecito. Vuelve y pésame en la boca, y yo debo ser rico. Dice que es bueno, oiga el río, donde me ha dicho el besito. Dice que por culpa tuya yo me quedé pobrecito. Hoy te pida por un beso tuyo, yo me quedé pobrecito. Vuelve y pésame en la boca, y yo debo ser rico. Que el amor es el interés, la palabra que fundiga. Cuando se agarró la plata, se me fue la que va a pelear. Hoy te pida por un beso tuyo, yo me quedé pobrecito. Vuelve y pésame en la boca, y yo debo ser rico. Chivo. Inamorado. Ay, cójelo. Hoy te pida por un beso tuyo, yo me quedé pobrecito. Vuelve y pésame en la boca, y yo debo ser rico. Que el amor es el interés, la palabra que fundiga. Cuando se acabó la plata, se me fue la que va a pelear. Hoy te pida por un beso tuyo, yo me quedé pobrecito. Vuelve y pésame en la boca, y yo debo ser rico. Vuelve y pésame en la boca, y yo debo ser rico. Que el amor es el interés, la palabra que fundiga. Que el amor es el interés, la palabra que fundiga. Y yo debo ser rico. Hoy te pida por un beso tuyo, yo me quedé pobrecito. Vuelve y pésame en la boca, y yo debo ser rico. Que el amor es el interés, la palabra que fundiga. Que el amor es el interés, la palabra que fundiga. Y yo debo ser rico. la boca el amor el interés cuando se acabó una planta se me suena que va a friar yo me quedé pobrecito pero y bésame la boca y de nuevo se me rico no te quitan por un beso tuyo yo me quedé pobrecito entra bésame la boca que de nuevo se me rico no te quitan por un beso tuyo yo me quedé pobrecito pero y bésame la boca y de nuevo se me rico enamorado hey ya testigos del beso más caro charly rodríguez compañeros estoy con ustedes seguimos con el maestro charly rodríguez me puse amarillo charly rodríguez i chido enamorado es, ¡amío! dulor la verdad una son de cal la prensa regna Pero como tú no hay, mujercita buena. Pero como tú no hay, mujercita buena. Su coro si tú sufres, tu río si tú ríes. Canto para ti, mujer, mi tiempo pa' que haga. Canto para ti, mujer, mi viejo compañera. Recuerdo los días cuando tú me decías que tú me querías. Ha pasado el tiempo y me siento contento. Me siguen queriendo. Ay, mujercita buena. 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 Hola, Leo. Oh, oh, oh. Lo esperamos de noche en el Hotel Barceló. Henry García. Carlos David. Dios me desea la artista. Bien, Leo. Felicidades, Roser y mi sobrina. Mi cumpleaños. No, 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 no. Canto para ti, mujer, mi viejo compañera. Canto para ti, mujer, mi viejo compañera. Recuerdo los días cuando tú me decías que tú me querías. Ha pasado el tiempo y me siento contento. Me siguen queriendo. Ay, mujercita buena. ¡Ay, mujercita, mujer! ¡Ay, mujercita buena! ¡Ay, ahora viene el mando! ¡Arriba! ¡Qué lindo! ¡Cógelo, cógelo! ¡Qué lindo! ¡Oh, mi Dios! ¡Oh, mi Dios! ¡Oh, mi Dios! ¡Oh, mi Dios! El maestro Charly cerrando con broche de oro esta semana en esta telerealidad del show del mediodía. Dios mediante el lunes, nos vemos. Buenas tardes.